¿Qué tal amigos? Nos encontramos en San Roque para hablar de un tema específico, las vacunas. La vacuna de la que se están cuidando muchos comerciantes y algunos han sido víctimas ya de amenazas, de extorsiones en este mercado de San Roque. Bendiciones, brother. Gracias papito, yo trabajando como tiene que ser papá. Yo le pago por todo. ¿Qué es lo que trae? Concha de San Lorenzo, papá. Gracias a Dios. ¿Cuántas conchas más o menos? Aquí vienen casi como 3.000 conchas, brother. ¿Cuánto? Como 3.000 conchas. ¿De dónde viene la concha? De Esmeralda, San Lorenzo. ¿Quién acoge? Los que acogean allá en San Lorenzo, pues allá la conchean y nos mandan para acá. Gracias. ¿Y aquí usted lo vende? Claro, como tiene que ser papá. Muchas bendiciones, oye. Gracias. Aquí uno vendiendo pescado sencillamente, hermano. Vea, ganándose la vida con tremendos soles. Hay que ver algunas veces aguaceros que hay aquí, no sabe. Sin hacerlo malo. ¡Hombre, lo hago bien, hermano! Uno felicita ya al presidente que está haciendo buenas cosas por esta temporada. Y por aquí se lo cruzan a nadie más. ¡Nada, ñaño! Todo es bonito nomás, sencillamente. El maño es el dueño de la pescadería de aquí. ¿De la pescadería? Sí, la pescadería Pampanal. ¿Cómo se llama la pescadería? Pampanal. ¿Ah, sí? Sí, la pescadería Pampanal, ya sabe. Buena venida a Casa Roque. Necesitamos también trabajar, porque de aquí llevamos los alimentos a la mesa de nuestro hogar. Y se le agradece que venga a hacer esta comunicación aquí. Todo por la derecha. ¿Qué es la derecha que me llamo? José Delgado. Todo bien, José Delgado. De Manaví aquí a la capital, ya sabe. Sí. De Puerto Viejo, díganle. De Puerto Viejo, Puerto Viejo. Trenyéndole todo. Salud. Manaví está, manaví está todo. Sí, José Delgado. Lo bien, mi hijo, cuídese. Hola, José Delgado. A dos las cincuenta de cebollado, a dos las cincuenta de baba hoyo en el cebollado. ¿Qué pescado es? Albacora, cien por ciento de albacora. Original, baboyense, baboyense de la albacora. ¿Cómo estás aquí? ¿Estás aquí? Chambeando duro, fuertemente, venezolano. Seis años en tu país, gracias a Dios, mira. Es bueno que te metas para acá, mira, para que acá se vea la gente, lo que está sucediendo el día a día. Mira, usted sabe, muchos bacheros, muchos bacheros, hay que recoger esos bacheros en la calle. Esos son los que están dañando la humanidad. Mira cómo ustedes trabajan. Claro, hay que trabajar, papá, porque mira, el que nace trabajando, muere trabajando, usted sabe. ¿Todo extranjero? No, todo extranjero no es malo, nosotros no somos malos, nosotros somos buenos, mira, aquí todos nos conocen, a mí me conocen como el Causa. El Causa. Causa, me dicen amigas, aquí en San Roque. El Causa, mira. Ganado el respeto. Claro, vale, mira, todos son mis amistades, mira, aquí hay una organización, mira, ahí dice Venezuela, Pescadería Venezuela. Pescadería Venezuela. Claro, nosotros somos una organización, todos, mira, este es el principal. Todos son chavos. Este es el pana que ha llevado todo esto a que se logre una organización. Este pana, mira, este es un pana serio. ¿Venezolano también? ¿Venezolano también? Claro. Buenos días. ¿Cómo se va a organizar todo esto aquí? Aquí esto es caca, aquí, aquí no hay enroba. Aquí no, no, nada que ver, aquí se mantiene la zona lo más cuidante, nosotros mismos que se pueda, o sea, mantener. Mira, Pescadería Venezuela, él tiene su bobega ahí arriba, lo organiza. Pescadería Venezuela, ¿se limpia y se filetea todo? Claro, aquí nosotros limpiamos, mira, aquí eso también es mi pana. Todo aquí estamos, usted sabe. ¿Echamos también? Claro, venezolano también. ¿De tal? El labor, el labor, claro. Eso es para procesarlo, este es para procesar, este es para hacer balanceado. Eso se lo llevan, nosotros lo vendemos a 10 dólares los tachos. ¿A 10 dólares los tachos? 10 dólares los compran los tachitos, usted sabe. El que trabaja humildemente, papá, es merecedor de muchas cosas buenas por parte de Dios. Mira, se lo digo yo, que yo también viví en la calle. Seis meses viviendo en la calle, mira, gracias a Dios. Tengo una buena familia, una buena esposa que me levantó de eso, ñaño, porque eso no es vida. Pasar frío, hambre, necesidad, menosprecio, todo eso no es vida. Por eso es que le doy un consejo a los jóvenes, que hay que trabajar dignamente. El que obra por bien, por ir a tu santo, papá, vienen bendiciones. Vienen bendiciones. ¿Mi causa? ¿Qué usted? Eso es la gata, eso es la gata, eso nosotros lo almacenamos aquí, se lo llevan mañana. ¿Se lo llevan mañana? Claro. ¿Y a qué hora se levanta? Nosotros aproximadamente estamos aquí a las 3 de la mañana, 2 y media, 2 y media de la mañana, claro. Activo, como los soldados, 24 a 7. Todo es con esfuerzo, papá, mira, aquí está la bodeguita de nosotros, humildemente. Aquí nosotros, mira, aquí nosotros ganamos el pan de cada día, mira, este es mi compañero José, ese es Tocayo, Tocayo. Mira, ahí está arrapando su pescadito, papá, mira. Espero que esto se haga viral. El causa y el José. El José. Claro. José también vivió en la calle. No, José siempre ha sido su padre de familia, ese siempre ha sido padre de familia. Claro, en eso lo luchamos, gracias a Dios, luchamos por nuestra felicidad y la de nuestra familia. Yo sí, en mi testimonio, porque yo sí, en realidad, andaba por ahí, mira, como que con los dedos, mira, eh, consecuencia, eh, de la mala, mala junta, mala junta, el maldito vicio, Dios me perdone, porque eso es una maldita asquerosidad. Correcto, pero mi causa, lo importante es que usted se convierta en un ejemplo de superación. Claro, sí, usted sabe, estamos por aquí, José delgado, bueno, Dios lo bendiga, mira, ese es mi pelado, ese, el más caro. Y los, 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 los chamos también los jóvenes que ellos también trabajan, esos son panas mías, esos también, esos venero todos, venemos de sufrimiento, nosotros todos pasamos por, 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 claro, por lo duro. Nosotros éramos, el capirri, venga. Toca, porque está durada la situación, está muy difícil ahorita, toca trabajar, si no, usted ya sabe. ¿Cómo se han vuelto? Hay que sudarla ahorita. Ayer hubo una balacera adentro, a una señora le agredieron, ayer era una mayorista de ahí, de las peiteñas. Dos eran, señor. Dos disparos. Allá adentro del mercado. ¿A qué hora fue la balacera? Pues creo que era la una de la tarde. ¿Aquí en el mercado de San Rojo? Sí. ¿Cogieron a los tipos? No, no pudieron coger, se fueron corriendo. ¿Y en qué andaban esos surros? Estaban con unos ternos negros, con láser negro, pero no se les vio la cara. ¿Y pararon a la señora? Allá adentro del mercado, en el carbón. ¿Está herida? Sí, está herida, en el hospital está la señora. Que tantos crímenes que tenemos ahora, tanta gente que no es de nosotros, gente que ha venido que no es de nosotros, gente india del campo, esa había más honradez aquí en Quito, y aquí en este mercado. Y este mercado había con la gente del campo más honradez que ahora, con tanta gente venezolana que ha venido. Hay venezolanos que son señores de sacar el sombrero, pero hay venezolanos que no valen la pena. ¿Aquí dónde fue la balacera? ¿En qué parte? Allá adentro fue. Bueno, este lugar de la balacera, aquí en San Roque, dos disparos, aparentemente la señora estaba en cuidado intensivo, luego de que fue baleada por sujetos que se dieron a la fuga. Los motivos, se presume, las famosas vacunas. Eso es lo que se presume. Aquí inseguros, en todo el país mismo, no solo aquí. Y lo que les pedimos es a las autoridades que nos... Bueno, entendemos, Madrecita, el dolor que hay en este momento. Y queremos saber cómo se encuentra la señora. No sabemos por qué la señora es de otra provincia. Y mañana los familiares vienen con negocio, ellos nos han de avisar. ¿Dónde estaba la señora? Allá en el giro de la Paiteña. ¿Ahí? Sí. ¿Se escucharon mal los disparos? El disparo que se escuchó. Y de allá le vimos a la señora sangrando por la cara. ¿El disparo a dónde? En la cara, aquí en la boca. Por la boca le vimos, yo de lejos le vi. Así que esperemos que las autoridades nos ayuden. ¿Es la primera vez que pasa esto aquí en el mercado? No, ya pasa algunas veces ya. ¿Aquí en el mercado? No. ¿No así? No así, de esa manera. Pero ahora sí es ya más grave la situación. ¿Llegaron los tipos a buscar la... A la señora, a otro señor, también le han asaltado. Y de ahí se suben y le asaltan a ella. ¿Los mismos tipos que le disparan? Los mismos, dicen que han sido, yo no les vi. O sea, disparan y luego asaltan. No, no, primero le asaltan al señor y luego suben arriba y... Y ahí le asaltan a la señora y le disparan. Porque ella parece que puso fuerza. Resistencia. Sí, parece que le cogió. Así que eso no está pasando. Gracias que ha venido la televisión que hagan algo. Para las autoridades queda aquí una enorme responsabilidad de darle tranquilidad aquí al mercado de San Roque. Aunque también aquí prestan servicio los señores guardias, ¿no? Señores de seguridad. Gracias a Dios. Qué pena, qué pena lo de la seguridad. Sí, lo que ha pasado es bastante crítico para esta situación del área aquí de San Roque. ¿Usted como seguridad no pudo intervenir? No salí corriendo, pero ya cuando las personas se hicieron un disparo, el cual ya se habían alejado de aquí. Y estaba toda la gente cuando ella salió botando sangre allí en la zona de La Boca. El cual se hizo todo el procedimiento, pero no se pudieron con ello. ¿Qué pasó? La cual ya se habían ido muy rápido. Y ya la gente no pudo actuar en ese instante. ¿Ustedes tampoco tienen cómo defenderse? No. Como dice establecido, como está establecido en las partes que nos entro, en las partes así críticas no se puede usar armamento. Y eso es igual como las instituciones, como un hospital no se puede tener armamento, esas cosas así. Por eso se les declara a muchas personas que no se puede tener armamento, porque se trabaja con el público. Aquí hay otro agente de seguridad. Entendemos que ellos también están investigando lo que ha sucedido aquí en el mercado. La verdad, yo pasé unos 10 minutitos antes por aquí, pero no había ninguna novedad. Después a lo que yo venía por los patios de comida, escuché la alarma, pero ya le vi a la señora que ha estado toda lastimada la parte de la mandíbula. Entonces nosotros le seguimos y los motorizados han estado en la parte de afuera, esperándole al sujeto. Pues entonces ya se subieron ahí y ya se dirigieron hacia la parte de la libertad. Lo que no nos queda claro es que si vinieron a buscar a la señora o venían a asaltar, ya sabían. La verdad solo llegaron, yo creo que ya sabían por lo que, llegaron directo donde ella, por la parte de atrás y subieron aquí. ¿Por qué la...? Por esta parte ingresan y se suben por aquí, por esta parte de aquí y la cogen a la señora ahí. ¿A lo que sube? Por aquí, por aquí sube. Por aquí sube y aquí la agarran a la señora. ¿La señora estaba aquí? Claro, la señora estaba aquí. Ahí la cogen a la señora y la señora forcejea y la llevan hacia la lámpara. ¿Pero forcejea? Claro, la señora forcejea con el ladrón. ¿Vinieron a robar o...? A robar, a robar. ¿Directamente? Sí, directamente a la señora. ¿Cómo que ya sabían que la señora creaba ahí? Claro. La señora forcejea se viene para acá atrás. Ahí le dispara en la parte de aquí. Aquí, en esta parte de aquí. Justo aquí le dispara, pero no le salió la bala creo, por lo que no hay hueco ni nada. Nosotros le fuimos siguiendo, pero ella ya la estaba esperando, como le digo, una moto en la parte de arriba. Estamos nosotros, de igual manera como Guardia de Seguridad, estamos corriendo un riesgo de que últimamente estamos en graves peligros. Nosotros no podemos juzgar, digamos, a la persona o decir, esa persona fue, esa persona es, porque prácticamente no se le vio el rostro, no se le pudo analizar quién era, ¿no? Entonces, al momento de que se fue el problema, se humanó aquí la situación, tuvimos nosotros prácticamente corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque, o sea, últimamente nosotros estamos como seguridad aquí, pero tenemos la actitud de que no tenemos un arma con que defendernos. Pero si el ladrón viene con su arma, nos coge, pues nos acribilla, tal como vinieron contra la señora, pues no sabemos por qué sería, ¿no? Sería por robarle, pues, para mi bien sería por robarle, pero no sabemos qué problema haya tenido, qué sé yo, cuando le hicieron el disparo a la señora, ¿no? Entonces, te digo que ni la policía mismo acrimenta esa situación que nosotros estábamos corriendo también el riesgo. De que podemos morir, un señor nos puede meter un balazo, un cuchillazo, y nosotros tenemos con que defendernos. ¿Ya? Y del momento de la situación de ayer, pues, hermano, te digo que es una circunstancia de que estamos en un grave problema, un grave peligro aquí nosotros. Tanto los usuarios como nosotros que somos guardias, ¿ya? Porque no tenemos una actitud, no tenemos una protección, te digo así, José Delgado. Entonces, son cosas que acrimitan a la gente, ahuyentan a todo, la gente quieren acomprar a los clientes. Entonces, son mis palabras que te puedo decir, José Delgado. ¿Tan peligroso o se ha vuelto del mercado de San Pablo? Demasiado peligroso, demasiado incurrente la gente. Te digo, la delincuencia, no voy a decir, este es delincuente, el de acá es delincuente, pero la delincuencia está demasiado. Porque nosotros como guardias corremos riesgo aquí bastante. ¿Solamente tienen, para defenderse el...? Solo el tolete, no tenemos más José Delgado. Eso es mis palabras, no te puedo decir más de ahí.